Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a contar una triste noticia que ocurrió en Mao, Valverde, donde un joven de 16 años se quitó la vida con un disparo en la cabeza. Según los informes, el joven se llamaba Kendry Francisco Marrero Cueto y utilizó un revólver para suicidarse en su habitación el pasado martes por la tarde. El incidente ocurrió en el sector de Siderio Arias de la provincia. Hasta el momento se desconoce el motivo que llevó al adolescente a tomar esta fatal decisión. La policía se encuentra investigando el caso para determinar las circunstancias exactas del suceso y si existen responsabilidades adicionales en torno al hecho. La noticia ha causado consternación en la comunidad y en la familia del joven fallecido. Algunos vecinos y amigos lo describieron como un chico tranquilo y respetuoso que no tenía problemas con nadie. Este es un caso lamentable que nos hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el apoyo emocional a los jóvenes. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil, no dudes en buscar ayuda profesional o hablar con alguien de confianza. Recuerda que tu vida es valiosa y que no estás solo. Espero que este video les haya servido para informarse sobre este tema. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal para más noticias. Hasta la próxima.